Hola y vamos a ver cómo programar el modo oscuro en Cubot Note 9. Para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación Ajustes, entramos en Pantalla y entramos en Tema Oscuro que podemos activar o desactivar ahora. Pues pulsamos en la programación y tenemos que elegir una de dos programaciones posibles. La primera programación que vemos es simplemente el horario que podemos crear nosotros. La hora de inicio, la hora de finalización, elegimos todo, aceptamos y ya la programación está activada. Desafortunadamente no se puede elegir días, pues se va a repetir cada día durante toda la semana. Además, tenemos otra programación, se llama Desde el anochecer hasta el amanecer y es la programación automática. Como podéis ver, cuando elegimos activar del anochecer al amanecer, desaparece el horario porque la activación y desactivación del Tema Oscuro se va a ajustar automáticamente dependiendo de la zona en la que vivimos. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!